¡Bienvenidos a Nuestra Noche Aumenta, el gran alfilo de Alfonso! ¡Bienvenido! ¡Qué canchero! ¡Qué camperulí, eh! ¡Pero por favor! Gracias, gracias. Un aplauso, por favor, señoras y señores. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Un pasito para acá, que está la linda luz. ¿Cómo dijo Marta Sánchez? No hay gente fea, hay gente mal iluminada. Es un chiste que le hice con Paula cuando vino. ¿Cómo estás? Muy bien. Vémonos así los dos un poquito. Muchas gracias por invitarme, muchas ganas de venir. Pedía pasar invitados y que yo no venía. ¿Crees que hablemos de eso? Sí. Bien, perfecto. Dice la leyenda, con todo este equipo de producción maravilloso de invitados que tenemos, con Flora la Cabeza, Pau y demás. Hay una leyenda que dice, vos le escribís a Pedro Alfonso y no contesta. No, mentira. ¿Cuánto tiempo tardé en contestar? Pero yo que dije, chico, amigo mío, Pedro, o sea, lo conozco, he ido a su casa, todo. Le mando mensaje, al toque me contesta y le dije, mi mensaje fue, hola, me vengo a arrastrar, porque yo empiezo bien abajo siempre. No, no, me dijiste, yo pensé que estaba haciendo quinesia la tía, lo de no, ¿eh? Exactamente, un beso enorme. Ahí está. Y, bueno, me engañaste porque dijiste, grabamos a las siete. Sí, bueno, que iba a ser grabado, pero al final dijimos, no, viene Pedro, es en vivo. No, che, pero... Es en vivo. En vivo, un mes estamos cumpliendo hoy. Hoy un mes de... ¡Un mes! Lo más importante se olvidó el boludo, perdón, pero sí. ¡Mirá! Bien, Pedro, por eso es un productor. ¿Estás para sumarte a la producción? Estoy para sumarme al programa, sí. Pero para... Ahora salí, ahora me quiero quedar. Vamos a hablar igual después del teatro, ahora te vas a Uruguay y demás, pero vos sabés que en este programa, por mejor que me caigas, por más simpático, por más talentoso, siempre algo el invitado tiene que hacer antes de pasar al divino. Cuidado. Puede ser cantar, puede ser bailar, pero ¿sabés qué? Porque hoy te voy a hacer hacer dos cosas, Pedro. Sí, sí, lo que voy a hacer. Porque estuvimos investigando con un grupo acá de gente muy trabajadora, una virtud que tenés. ¿Cuál? Yo te voy a decir una cosa, me llamó tu productor, ese aquí el Corvo, que le mandamos un beso enorme, y me dijo, va Pedro, llamame que tengo un par de cositas para contarte. Ah, mirá, ¿qué te hago? Aquí vemos unas copas. Esto es la noche del domingo, de repente. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar. ¡Estoy cerca con Pedro! Y me dijeron que vos... Y capaz en la mesa también. Bueno, no sé. Puede ser del... Me dijeron que Pedro tiene la habilidad de apilar todo tipo de cosas. Ah, bueno, bueno, no sé. Sí, bueno. En realidad voy a contar, siempre en la gira, cuando vamos a restaurant, ahora empezamos la gira en Uruguay, se me da por apilar las cosas. Le pifí el año pasado. Una vez. Una vez. O sea, de 11 años, le pifí. Bueno, prepará. Yo cuando me lo cuentan, dije, ¿qué hace? Como las casitas de naipe, ¿viste? Que hacen una base. No, no, no. Él una arriba de la otra. Como un toque, sí. Y mi frase es, todo tiene un equilibrio. Hay gente en Instagram a mí que son maravillosos, que apilan cosas y qué sé yo. Y a mí, bueno... ¿Vos sos amateur? Yo soy amateur. Pero mirá, esto, perdón, ¿eh? Sí. Cuidado que es de cristal. ¿Vos se oye? Claro, claro. ¿Me oyes? ¿Están ahí mis vidas? ¿No la rompe? Tenemos escoba, tenemos todo listo, ¿no? ¿Pero vos querés que apile acá? Yo quiero que apile, es obvio. ¿Ahora? Sí, ahora. Esto se... En vivo. Si se cae, ¿qué pasa? Y bueno... No, no, no. Ponchá, ponchá, ponchá. Ponchá eso, veá. No la limita. Ya está, pero mostrá. Mirá cómo entró. Mirá, mostrálo. Así entró. No confían en el aire. Mostrálo, mostrálo. Mirá, con todo entró. Estamos listos. Ahora, igual tenemos toda la fe en vos, ¿eh? Ok, a mí lo que no me gusta es hacer torres, sino una arriba de otra. Vos podés hacer lo que quieras. ¿Por qué? Que está llena. Ay, Dios mío. Chicos, ponés música de tensión. Pará, no escuché eso. Si no la rompeste, llevan las seis. Ah, si no rompeste, llevan las seis. Si meto las seis, ¿me las llevo? Sí, son tuyas. Le trae una escalera. Ok. Ay, la puta madre, chicos, atención. No le están dando la importancia que tiene esto, ¿eh? No lo pongan nervioso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque Gerardo terminaba a las dos de la mañana. Sí, esto es largo, esto es largo, olvídate. Hasta que no arranque Marcelo estamos. A qué miedo me da. Marcelo, ¿cuándo arranca? No sabemos, Pedro. Julio, dicen por acá. Igual lo que no tengo que hacer acá es como hizo Luciano Pereira, ¿te acordás que hizo así? Sí, sí, no. No. Eso no. Yo no confío en lo que estás haciendo. A la puta madre. Un banquito hay que traerle. Sí, sí, trae la escalera. Por Dios, te pido Dios que nos ayudes. Todo tiene un equilibrio. Reza, Malena. Reza. Reza, Malena. Encima me dieron dos fernés antes. ¿Cómo te cagamos? Que vos, cuando quieras parar, paremos, ¿eh? No, no, no. Me gustaría el tambor de... ¿Del tipo redoblante? Sí, redoblante. El me doble, el me doble. Dale otro ferné. Hasta ahí estoy bien, ¿o no? Pará, pará. Ay, Dios. Hasta ahí estoy bien. Es increíble lo que acabas de decir. Yo me corrí... ¿Una más? Me corrí del piso por el miedo. Yo tengo miedo hasta de sacar esto. Yo para mí está bien, es un aplauso y gané. Sí, sí, sí. Se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. Muy bien. Ahora voy a probar yo. No es lo que necesito. No es lo que necesitaba en casa. Está bien, mirá. Acá te trabás dos. Me copa, me copa. ¿Te copa? ¿Estás copado? Bueno, le agradecemos a la mesa de Gerardo. Queda acá. Te llevas todo. Nosotros nos vamos al living. No, oh. No, claro. Acá me dicen, no, boludo. Tienes que cantar. Pero si ya hice. Sí, pero viste, acá es así porque mi productor me dijo que vos te conoces de chiquito. Sí, sí, fui su asistente. Y trabajaron juntos. Mirá vos, ¿fue duro? Fue muy duro, me trataba muy mal. José Núñez. Sí, José Núñez. Me hacía correr mucho. Ahora es una seda. Ah, de bueno. Es de bueno. ¿Qué tema eligió Pedro Alfonso para cantar aquí? Contale a la gente. Bueno, me dijeron elegí y yo digo, bueno, iba a salir de Montaneta enamorado que para mí... Menos mal, Pedro. Sí, menos mal porque tenía muchas ganas de cantar. Y aparte tienes un amplio repertorio. Yo soy un televidente que a mí me gusta ver muchas cosas. Y yo cuando te conocí a vos, te conocí cantando este tema. A mí me enamoró un poco, tenías un yeso, ¿me acuerdo? ¿Me estás diciendo algo? Sí. Ajá. Y cantaste este tema. No sé si ganaste con este tema o no. Fue el tercer programa, pero para mí me candidató. Entonces, yo soy fanático del que canta este tema también. También. Y dije, bueno, quiero que vos me homenajes a mí y yo te sigo. En vivo, Pedro Alfonso y yo cantaremos una vez más en Noche al Dente, pero hoy amerita con toda la virrubina, señoras y señores. Porque el público se renueva. ¡Ale! Hoy me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana que fui a parar la enfermería sin yo tener seguro el cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor para ver mi corazón como la tía. ¡Vámonos, Estelio! ¡Vámonos, Estelio! Me sube la virrubina Me sube la virrubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Tu suero competencia Es un amor que contamina ¡Ale, Pedro! Oye, me sube la virrubina Me sube la virrubina Cuando me miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Tu suero competencia Es un amor que contamina Me sube la virrubina Muy bueno Hermoso Ya pasó lo peor, Pedro Vamos, por favor Adelante Pedro Alfonso, acá en vivo, en noche al dente Lo conocemos Donde quiera Y por eso se quita mío Pedro Pepe Pepe Peter ¿Dónde? ¿Qué bien cantamos? ¿Cómo? ¿Qué bien cantamos? ¿O no? ¿Qué bien canté o no? Sí, sí, cantó muy bien Vamos a cantar mal Fue medio malo Pero... ¿Viste que cuando el ensayo es malo? Yo el del Lali lo canté bien en el ensayo Acá medio que la cagué en un momento Digámoslo Estuve toda la semana Muy resfriado, chicos Pero estamos bien ¿Querés un Marcelito? ¡Ay, Marcelo! Hola, mirá quién está acá ¡Me lo he visto! Acá estaba Me asustó Contame un plan perfecto ya que está Marce acá Qué lindo Bueno, el plan perfecto de Marce, ¿no? Que vino acá Exactamente Y va bien, va cumpliendo todo ¿Estuvo invitado acá? No ¿No? ¿Querés decirle algo? No, que lo esperamos acá No, no estuvo de invitado, José Vino No, apareció hace sus entradas Pero tiene que venir de invitado Decirle a Marcelo que a vos te va a hacer caso también Bueno, Marcelo, tenés que venir acá a cantar Tu cámara es esta, Pedro, disculpáme Yo creo que Marcelo va De Nino Bravo puede cantar unos temas Sí, claro Podemos hacer de Nino algo de novela también Bueno, si está mirando que me escriba Y ya lo confirmó Yo lo cierro como Yo también tengo el bolsa Pero para cerrarlo como productor, digo Gracias, por favor Muchas gracias Contame que aquí tenemos un plan perfecto Que hoy estoy hablando con Corvo Me contó que se viene Uruguay Sí ¿Va a Montevideo? Vamos a Montevideo el próximo fin de semana 28, 29 y 30 En el Teatro Metro Toda Sí, fue muy lindo en Carlos Paz Y el otro fin de semana El 5, 6 y 7 También en Montevideo Hermoso Después vamos a estar en Ituisangó En La Plata En mi querido Lomas de Zamora Mi querido Porque se queda cerca de casa Hermoso Y después vamos a estar en Mendoza En San Juan Y en junio y julio Acá en Calle Corriente En el Teatro Broadway ¿En serio? Muy bueno eso Muy bueno Estoy trabajando con Paula Sí Después de cuánto tiempo Porque en cuántas horas Vos vas 11 años en Carlos Paz 11 Sí, son 11 espectáculos Mira, la última vez que trabajé con Paula Viniste vos que cantaste Exactamente Fue hace 4 años creo Y bueno Nos llevamos bien Nos peleamos Pero nos llevamos bien Y nos peleamos Pero nos llevamos bien Y claro Es lo más importante El balance siempre es muy positivo Claro Porque es una pelea Pero sigue juntos Eso está muy bien Y pará, perdóname Porque acá me hablaron una cosa Que me perdí Y aparte muy presente Toda la familia Toda la temporada Niños Bueno, ahora a Uruguay Nos vamos todos Obviamente Nos vamos a quedar Esa semana en Uruguay Y sí, Olivia Oli ya está en ese plan De le da vergüenza Cuando nos damos besos Ok Medio que vergüenza Medio cringe La etapa de gente Sí, somos Ya no estamos Sí, no son tan cancheros Eso que ni nos vio todavía Ni nos buscó en el bailando Ah, no, pensé que no nos vio No, no, no No, no, pero ahí va a ser Pero no Nos acompañan mucho La verdad que una temporada Dos funciones toda la noche Sí, sí, sí Nosotros nos íbamos los dos A veces Muchas veces vienen al teatro Ahí están, mirá Así que Hermoso Hermoso Es hermoso Disfrutar con ellos Bueno Son tres edades diferentes Tres momentos diferentes Pero por suerte Estamos bien en el rock and roll Así me gusta Bueno, todos sabemos que Pedro Alfonso Desde que nosotros Nosotros lo conocemos Eso famoso en la televisión Por su romance Ha generado muchas noticias Y siempre que pasa algo Sabemos de él Así que vamos a ir a las Notidente edición Pedro Alfonso Con este auspicio hermoso Porque hay una nueva forma De decir Te amo Y te quiero pedir Que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Ay me voy a ocupar Señoras y señores Voy a pedir un por favor Un trago para mi invitado Que se quedó Se quedó sin ¿Hay otro? Tenemos Pasa Josema Acá me piden que pase Porque estamos tomando Yo estoy tomando Un Todo un bartender Una bebida energizante Con vodka Sí, rapidísimo Me siento de 17 años No duermo más A mí me ofrecieron El pernecito Pero ahora Bueno Ya te bajaste uno papi Vamos por el segundo Esto como termina Dios mío Bueno, mientras Josema te prepara Voy a contar la primera noticia Sé por qué me gusta estar acá Puedo sentarme acá Pero es lindo estar acá Es como una charla Pero vos haces lo que quieras Porque la primera noticia dice Pedro Alfonso Esta es vintage Pero es muy buena Se enteró del nacimiento De su hijo Olivia por crónica Sí, por crónica ¿Cómo es esto? Pedro Sí, fue tremendo Porque es verdad Es verdad y es mentira No, no, es todo verdad Ah, ok Llegamos En realidad iba a ser pato natural Terminó siendo cesárea Se la llevaron a pago Fue todo medio imprevisto Porque fuimos ahí a la clínica Y me llevaron a un vestuario Me dieron el para Para ponerme La cojita La cojita Todo, obviamente, todo mal Viste que te lo ponés Por supuesto Y esperaba Y nadie me venía a buscar Y en un momento Dije, bueno, voy a ver el celu Y cuando veo Veo en Twitter Una placa Igual a esa Nació Olivia Alfonso Y yo estaba en el vestuario Como diciendo Nadie me vino a buscar Chicos, y soy el padre Claro, claro Pensé que era así Y era tal cual eso Y bueno, no Después no había nacido Entró la partera Y dijiste Ya lo sé No, no Yo encima soy como En esas cosas Siempre me pasan estas cosas Y bueno Vino Vamos Acompáñame Qué sé yo Lo que pasa es que bueno Lo de Crónica Habrán visto que entramos al Claro Era inminente Y la tiraron Y la primicia Muy bien Un beso a la gente de Crónica Que no los conozco Pero la verdad que me caen bárbaros Por la placa roja Segunda noticia Pedro Alfonso mostró la reacción Esta es espectacular De su perro cuando se besa Con Paula Chávez Mirá este video Porque no se puede creer Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá No No le gusta Se besan Ladra No, no, no No quiere Pero Pero Señor Pero ¿Cómo se llama ese animal? El moro Ese es moro Es el perro que le apagó Bueno, en el bailando Y sí, siempre Muy celoso Muy celoso Desde el principio Claro, guardián Es un perro guardián No sabemos celoso de quién Son muy perreros Ahora están con un perrito de tránsito Ahora tenemos un galgo de tránsito Que rescató Pau Y está ahí en casa Tirado en el sillón Pero sí Siempre hay un perro Después viene el momento Que cuando se va Y es un poco Pero bueno Si nos quedamos Porque mucha gente dice Quédense con él Primero que no podemos Por la logística familiar Tienen tres pibes Cinco perros Y después Porque para seguir teniendo de tránsito Hay que Exactamente Hay que dar Y además Bueno, Pau Obviamente se encarga De las familias que va O sea, está en contacto Con todos los que pasaron Por casa De los perros Está en contacto Con toda la familia Y siguen mandando videos Con casas Que bueno Que tienen un parque gigante Entonces eso se encarga mucho Y bueno Los chicos también Ya se acostumbraron Es algo lindo Para la familia Qué loco Como con los años Primero fue el flashazo Yo me acuerdo Mi grupo de amigos Cuando ustedes apareció El romance De Peter y Paula Pauliters Bueno Hay membos del club de fans Hoy por acá en el programa Y ese amor Que teníamos todos Como esa fascinación Del romance Y después con los años Lo fuimos conociendo Y fuera de chiste No es porque estés acá Pero digo Son dos grandes personas Con valores muy hermosos Como muy respetables Muy admirables Lo que hace Paula Lo que haces vos Vos con los proyectos Como líder ¿Hay algo de eso Que les pesa En algún momento? Como que sienten Que siempre tienen que estar No, yo creo que ya pasó Lo peor Ah, ok En lo que tenía que ver Antes en la exposición Y todo eso Era difícil Y por suerte Lo pasamos bien Y junto Esa foto Bebes Dos bebés Sí No, no Y bueno Era que En ese momento El bailando Y lo que tenía que ver Con la exposición Era todos los programas Por ahí Hubo muchos programas Hablando Diciendo cosas En las revistas Y todo Entonces Eso fue lo peor Ahora Es como mucho más tranquilo Después lo que pasó Es pan comido Ya estamos muy Así que ahora Estamos felices Y tampoco es que se extraña Digamos No Imagínate Estamos más tranquilos Yo prefiero ahora Toda la vida Vamos a la próxima noticia Paola Chávez se burló De Pedro Alfonso Perdón De Pedro Alfonso Este tremendo Por su miedo A sacarse sangre Miren lo que es A ver Esto a todos ¿Qué es esto? La patita Mirá la patita ¿Esto es real, Pedro? Sí Pero Pero ese momento Estaba sabiendo ¿A vos no te molesta? Muchísimo Ah, bueno Pero creo que esto Esto diría que la pase peor No, no, no Yo soy muy Soy, pero extremadamente Cagón Porque el momento es este Como que entregas el brazo Y decís Ya viene Por ahí el dolor No es tanto todo Pero ya ver una aguja Que se yo Cuando fue El olor Cuando se hisopaban Todo eso Sí, se me baja la presión Pero con la campera No podés respirar tampoco Claro No, no Pero prefiero Prefiero desmayarme No respirar ¿Te desmayás? ¿Te desmayás? No, no Pero me bajo un poquito la presión Soy exagerado Te conviene acostado Pero ver la aguja No, no me gusta ¿Sos muy miedoso? Imaginate ver tres partes Imaginate Por eso dice que esté afuera Sí, no Es ver mucha información Pero no ¿Sos muy miedoso? Sí Sí Sí, sí No, sí Soy cagón Con esas cosas Sobre todo de las agujas La impresión Sí, impresión soy muy, muy Yo también soy muy cagón, Pedro Sí Y así como de cagón a cagón Te cuento Que vamos a conocer La historia de tu vida A través de la música Con el disco de la vida Que tiene este auspicio Hermoso Como me gusta decir Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes O antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Atención que pagan hasta 28.500 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Ahora sí Vamos a conocer la historia de Pedro En las canciones que el invitado Ha elegido el día de hoy No contestó Marcelo todavía, ¿no? No, no No me escribió Marcelo No somos tan amigos A ver si le escribo a mí Tampoco Por ahí está haciendo otra cosa O cenando Está muy bien No sé qué está acá Pero vamos con el track número uno Del disco de la vida de Pedro Alfonso A ver Dale, no llores No llores Dale, no llores No llores Todo pasa de los piojos No llores ¿Por qué esta canción, Pedro? Bueno, en realidad Yo siempre piojoso De toda la vida Ajá Podría elegir cualquier tema De los piojos Este en particular Habíamos hecho una playlist Para el nacimiento de Filipa Ajá En realidad la idea Era con canción de cuna Que es Más tranqui Más tranqui Más tranqui Sos muy amigo de Ciro Sí, sí Tengo muy buena onda Y antes, bueno A los piojos En mi época de piojosa Los fui a ver por todo el país Por todos lados Agarrábamos con amigos El auto En las combis Con la familia piojosa Nos íbamos a Bariloche ¿Es verdad que te subiste al escenario Una vez disfrazado? Disfrazado estuve Sí, en Ciudad Animal Ahí está en el teatro Ciro también Hermoso Con Pons y Frey El polaco Una armadura La armadura Sí, sí, sí Ahí está también Pero no, no Pero sí Los piojos es parte Ahora Ciro También toda la música Es parte de mi vida Pero ese tema lo elegí Porque fue justo Cuando nació Qué flashes De Pedro no le pusiste dolores Porque el tema Te lo estaba pidiendo Sí, como la hermana Filipa Ah, es verdad, claro Vamos con la segunda canción Juan Piquerido Señor director, por favor Yo quiero que me doy una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Que no ve su graciosa figurita Moviendo los pies Dos pies Yo quiero que me doy una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Que no ve su graciosa figurita Moviendo los pies Fa, fa, fa ¿Qué es esto, Pedro? ¿Cómo entra tambo-tambo a tu vida? En realidad, más que tambo-tambo Tiene que ver toda la cumbia Podría haber elegido la nueva luna Pero muy buena Es un momento de mi vida Que era muy cumbiero Que me venía acá cerca A Metrópolis A bailar cumbia ¿Vos sos de Mármol? Sí, de José Mármol ¿Mármol dónde es exactamente? Y está ahí al lado de Adrogué Temperley Perfecto En zona sur Y bueno, tomábamos el 160K Que nos hacía por toda la ciudad El todo el giro Cinco horas Cinco horas Y a veces éramos de rock ¿Era muy de grupo de amigos? Sí, sí, sí Tipo de banda Sí, sí Se han ido a Bariloche, ¿no? Sí, qué miedo Sí No, no, no Sí, obvio Tenemos en comunicación una brasileña De viaje egresado Sí, sí No, porque De viaje egresado Sabés que la cumbia hay que bailarla En Mármol Sí Cuando íbamos a la fiesta en Mármol O en Calzada Hay que bailar El que mejor la bailaba El que más lento la bailaba Como sentida Sabros Como sentida Un poquito en la cabeza Quiero bailar bien la cumbia como en Mármol O sea, es como Poner cumbia Claro Y menos Hasta menos No era duro No era Este sí Es muy poquito El que mejor la bailaba Nosotros teníamos a Galle Ahí de Mármol ¿Lo daba bien? ¡Oh! Y ahí como sintiendo Que te tiran de costado Ahí El homóplato acá Ahí está, sí No, yo lo daba todo Y ahora hay que darlo hasta abajo Pero lindo Sí Y entonces pasábamos de ser De la cumbia al rock Sin escala A veces íbamos a Metrópolis A veces íbamos a La Reina a bailar rock Mirá Entonces Sí Te cabía eso Esa movida Sí, obvio, obvio Vamos a ir al tercer tema Que tiene un anuncio para dar ¿Quién auspicia este tema? Ah, no Lo que puede ser este tema No lo van a poder creer Porque Y mirá Justo, justo Porque con Tulipán Experimentá, disfrutá Y sentir placer seguro Con todos sus productos Sex toys Lubricantes íntimos Y una amplísima variedad de preservativos Porque tengo una novedad Esta es muy buena Cuando entras a la tienda Tulipán online Y pones al dente 20 Con número, eh Tenés un 20% de descuento En todos los productos Es genial escuchar Además lo pagas como querés Y te lo llevan a tu casa Y como digo siempre ¿Qué más querés? Que venga un... No Pero claro, Fer Entrá a tulipan.com.ar O a sus redes sociales Y descubrí toda la familia de productos Encontralos en todos los kioscos Farmacias Y supermercados del país Con Tulipán Placer Placer seguro Sí, con Tulipán El placer es seguro Eso queda tranquilo Y vamos al próximo tema Dile querido No puedo respirar No siento un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mirar Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de convencer No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Qué buen tema De los auténticos ¿Por qué osito de peluche de Taiwán? También, es cualquiera Lo decadente es mi vida Me atraviesa desde chiquito Me acompañan Todas las temporadas Siempre cuando vamos a la... ¿En serio? A los becas Son amigos Entonces como Me siento un decadente más Auténtico, decadente O sea, sos amigo de Ciro Que lo seguías toda la adolescencia Sos amigo de los decadentes Sí, los decadentes Sí, los decadentes de antes además Porque no, no era con... Y antes de ser conocido Sí, antes soy conocido Los conocí Bueno, está Diego de Marcos Que es el temple Y nos conocimos en Brasil Y con la familia Y pegamos buena onda Y... O sea, estuviste en Brasil Con los... Sí, nos estaban ver... Con razón te asustaste Cuando te hablé de Brasil Ahora entiendo Claro Yo también me asustaría Y soy... Soy... No, decadente Decadente es a morir ¿Pero flasheaste alguna vez Cuando digo en mármol Ibas a bailar ahí en Metrópolis Y demás que ibas a terminar Siendo amigo de Ciro De esta gente Gente aparte que es amigo de verdad Sí, sí, no, no La verdad que no La verdad que no Y lo tomo con mucha naturalidad Y además siempre Lo que tiene que ver con Con la gente que fui conociendo Como que lo separo Digamos, con Ciro también Jugamos al truco Nos conocemos Pero después voy Y hace un recital Y soy fanático Claro Pero después cuando estoy con él Nada Es uno más Un amigo Digamos Sí, bueno Creo que es la simpleza tuya También que generó No, es la simpleza de ellos Bueno, ni hablar Estamos hablando de gente Que es amada por las masas Y creo que los une a eso ¿Peter nace por Paula? Sí, jamás en la vida Nadie me había dicho Peter Y me hago raro Como de ir bailando la cumbia Jamás Nadie me decían Pepe Chiquito Bueno, Pedro Momia Me siguen diciendo ¿Momia? Mira qué lindo ¿Por qué? No sé, momia Desconfío Algunos me dicen momia Tenés la venda larga No sé ¿Pero qué le pasaba? ¿Por qué ese cuello? ¿Por qué nadie me avisó? Que arriba Te falta la galera Pero estoy ahogado ahí Escuchame Estamos para ir ahí Es el speed con vodka Que ya está haciendo efecto Estamos para ir al banquito, Pedro Sí ¿Te gusta el banquito de los sueños? Me encanta Perfecto Vamos Ah, Cristiano Está auspiciado el banquito de los sueños ¿Cómo está el banquito de los sueños? Porque arranca la temporada alta de disfrute Que justamente si hay algo que hacemos ahí Es disfrutar Y si hablamos de disfrute No solamente hablamos del banquito de los sueños También hablamos de Canon Porque en tu Canon Puedes disfrutar tus actividades preferidas Como mirar la tele Comer, leer Todo Con el plus que te brinda Un colchón perfecto Canon tiene para vos Nuevos modelos más cómodos y confortables Si querés disfrutar Elegí Canon Yo descanso en mi Canon Canon siempre es mi colchón Y Canon, Canon, Canon es Mi colchón Mi Canon, Canon, Canon es Mi colchón Lo disfruto cada día Me siento mucho mejor Voy a pedir aquí Voy a pedir ayuda Me quedé con el cosito Pero estoy perfecto ¿Cómo están bien? Estamos acomodando el teleprompter Que un día les tenemos que mostrar lo que es Porque ahí leemos las letras Seguimos el programa Pero ahora estamos aquí ¿Estás tranquilo? Sí, sí, sí Te vi como tensión No va a pasar nada No deja de ser productor Pedro no deja de ser productor Está mirando todo, todo el tiempo Aquí en el banquito de los sueños Son las canciones del disco de la vida Que para mí tienen una historia O un significado Distinto, podemos decir A veces son más emotivos O a veces más significativos Y este tema que voy a cantar ahora Va a ser un pedacito nada más Nos va a llevar a un lugar Que es como Creo para mí muy importante Y fue muy esperado Por muchas de las personas Que están del otro lado de casa Viéndonos Así que Siempre que te quieras sumar Para mí va a ser un placer Porque esto dice así La gente pasa y pasa siempre tan igual Si cantaste Montaño de Pedro No, no, claro Voy, voy, voy Como dice El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú A ver en casa Como dice No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sí, Federico Ya sabés que cuando Cuando vi este tema Recién hablaba De la gente Creo que una de las cosas Que a mí me pasaba Como más marcaba La emoción De todo tu ascenso Y te descubriera Que hablabas mucho De tu mamá Bueno, tu papá Era una persona Que estaba muy presente Todo el tiempo Pero que se fue Justo antes De que empezara Esta nueva vida Para vos Sí Y además Siempre contaba Como que le encantaba Mirar No sé Él bailando O lo que me pasó Cuando en las revistas Le gustaba mirar Todo eso Entonces era como Muy fuerte Y muy presente La recuerdo siempre Ahora con mucha alegría Digamos Pude pasar a ese lugar Obviamente Que se la extraña Y duele Pero Pero como pasar Ayer por ejemplo Fui a la cancha Ella era muy Fanática de River Y ayer fui Los llevé a Oli A Balta Los dos más grandes En la cancha River Por primera vez Y era como que Estaba muy presente También Era Como que estaba Ahí Y Y está siempre La recuerdo con alegría Este tema Le gustaba a ella O sea Más allá De lo que dice La letra De lo que significa De lo que expresa Yo la canto Como en la cancha Hablando en la cancha Con alegría Pero a ella Le gustaba ese tema Entonces Es muy loco Y la tengo muy presente Y lo más loco Que pasó En todos estos años Es que Paula La tuvo muy presente Sin conocerla En los nacimientos De los nenes Siempre con una foto De mi mamá Algo de que Si vos me preguntás rápido Digo bueno Si se conocen Se conocieron Antes de que se vaya Entonces Es muy lindo Y bueno En esto A todos Se nos va yendo La gente Y recordar con alegría Y sentir que nos siguen Acompañando Me parece que es muy lindo O sea es que Yo tengo a mi mamá Ahí en el banquito Y tu vieja falleció En octubre 2009 Mamá en diciembre 2009 Y entiendo perfecto Lo que decís Me parece que está buenísimo Hablar de esto De que hay un momento Que el duelo Da la vuelta Y que duele Se extraña Pero hay como algo Que se resignifica Y uno sigue Sigue construyendo Ese vínculo A través del tiempo Con los nacimientos En el recuerdo Y A mi me dijo Me acuerdo María Vázquez Me dice Cada vez va a ser peor Y bien pasó Ella era más ácida Y es verdad Pero desde otra manera Porque obviamente Cada nacimiento Cada cosa especial El teatro Y todo Claro El teatro Pensaba yo Como todo ese amor De la gente El elegirte El seguirte Y bueno Sentir que ahí está Está Sí Con mucha Gente que se fue Es lindo sentir Que está Y además Bueno Lo que era mi mamá Que era Una alegría constante Y se me acerca Esto de ser conocido En todos estos años Se me fue acercando Mucha gente de mármol De adroé De coso Que la conocía Que por ahí No tenías la oportunidad Decías No Tu mamá Siempre con alegría Que se yo ¿Cómo se llamaba? Ana 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 María Mi mamá Ada Mira Ana María Así que Bueno Deben estar juntas Mirando el programa Seguro que sí Seguro que sí Comiendo un chocolate Sí Había también Y ahora tenemos otra canción Que es un momento Un poquito Un poquito más arriba De la vida de Pedro Que vamos juntos A ver Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntar También obvio Y murmuras un hombre mil veces Cuando estás en penumbras Y te quedas despierto ¿Cuándo? Al llegar la mañana Dale Flor Puedes ver todo el cielo y el mundo Sin abrir la ventana A ver chicas ¿Cómo dice? Cuando lloras por alguien Es que estás entregado Te das cuenta Que no hay otras razones Para vivir ¿Cómo dice? Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y se ordenan las piezas Del rompecabezas Y ya nunca olvidas Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Estás tan orgulloso Y no sientes vergüenza Y no sientes vergüenza De decirle te quiero Y no sientes vergüenza ¿Qué bonito momento? Estábamos Sí ¿Quién la vistió a Paula? ¿Eh? ¿Quién la vistió? ¿Qué diseñador? No quiero decirle que eres mi vestido No, 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 no No, no, no Estamos así ¿Cómo entramos? No, en realidad estábamos atrás de la puerta ¿Tení? Claro Todavía no se había Voy allá Que no se nos vea Estaba acá cerrado Vamos a hacer como que estaba cerrado Y subí Dame más música en el piso Ah, se iba calentando acá Claro Es como el casamiento de Diego Algo así Ahí está A ver cómo dice Adelante los novios Mi amor Se lo he chapado Qué hermoso Ah, vení que retrigo esto Me dieron unas ganas de casarme ayer Te dije a Nico Che, casémonos Fue un fiestón Fiestón Y entramos ahí Nos remixaron ese tema Después bailaron Bailamos Ya que hablamos de Ciro Bailamos el balt Insisto Hermoso He hecho vals Así que bueno A Paula le gustaban los piojos Ojalá que sí Sí, sí Menos mal Sí, sí Fanática Si es que vamos acá parados Vamos a ver que le toca el disco, ¿no? Tengo un disco Ah, mirá lo que es eso Ahí está No, lo que yo vi No sabía lo que fue Bueno, agurio Pero cuánto agurio Yo llegué Me acuerdo perfecto Bueno, estuvimos en la iglesia Y después fuimos al salón Y cuando iba en camino Digo, no va a venir nadie O sea, estaba medio angustiado Pensando en Nos van a fallar Pero porque no se caía el cielo Sí, me acuerdo perfecto Es tremendo Fue un sábado, ¿no? Y después cuando llegué Y sí, creo que un sábado Y cuando llegué Y empecé a ver la gente Dije, ah, te juro Tenía como, viste No va a venir nadie Aparte salió en todos lados Me acuerdo de haberlo visto Pero mirá, eres un bebé, Pedro Sí ¿Cuántos años tenías? Y fue hace... No me pregunto No, no Con esto Con esto Mirá, qué tapa Loco de la motoneta Elegir sin humo Exactamente Vamos por una Argentina Con una mayor claridad Y menos tóxica Sanra es ecología en acción Unite vos también al Power Team 100 kilómetros por hora 100 kilómetros de autonomía Escuchaste, la cargas por 20 pesos Sos la persona más canchera del mundo Andando en esto Pero claro, Fer Atención Hoy podés tener tu franquicia Sanra En cualquier parte del país Llámalos y te asesoran Escribiles a ZunraArgentina.com.ar O comunicate al 1144-924-4454 ¿De qué venía el tape? ¿Se lleva el invitado? Yo te cantaba el jingle, ¿eh? Te cantaba el jingle Tenemos una foto para mostrar, Pedro ¿Qué es esto? Te tenían enjaulado de pequeño, Pedro Mirá, era muy gordo Es hermoso Sano el niño, la criatura Sí, sí, sí Era cachetón, gordo Y flequillo Taza, taza, taza ¿Carlitos Balá? Sí, sí, sí Te ponían la taza y te cortaban ¿Qué mirabas de chiquito en la tele? Nubeluz No, Nubeluz es más grande ¿Sabes más grande? Ah, bueno Cebollita Estaba tanteando Bueno Ya tenía 53 años Estaba cebollita, Pedro No, Chimán me gustaba Chimán me gustaba A mí me gustaba Gira, ¿podés creer? A mí también No, a mí me gustaba mucho Gira Gimán era como que lo tenía que mirar para Gimán ¿También? Claro, también, por eso A ver, estaba la otra Afrodita Tengo otra foto para vos acá, Pedro Ah, pará, boludo Pará un poco ¿Qué es eso? Fui de un spy que cruzaste la ruta Hicimos una sesión con Rodri y Nocha Ahí que íbamos a las aguas termales Nos sentíamos muy sanos Porque habíamos dejado de fumar recién Yo dejé de fumar el año pasado en la gira Después de toda la vida ¿Hace cuánto? Y nueve meses ya que dejé de fumar ¿Usaste la técnica de errada? Ayer no tuvimos a errada Nos dio la técnica ¿Qué técnica? Es un poco larga, pero después te la muestro Ah, ok Pero es muy buena No, yo por un libro Que se llama Es fácil dejar de fumar Perfecto Así que se puede Se puede Es lo sencillo Está Miguel Granado dejando de fumar Bien, es verdad Dijo que hoy arrancaba Sí No, la técnica de errada es muy buena Vayan a las redes sociales Es básicamente tomar agua si tenés ganas Después escuchar un audio Que te tuviste que haber mandado Contando por qué De que el hija le quiere fumar El vaso de agua es fundamental Y después 50 tominales Si todavía se diste con ganas Después volvamos a la sesión con puta Te quedás como su arceber Che, pará ¿Qué les conté? Que estoy andando en mi zanra Por todo acá por el barrio Muy canchero recién Lo contamos más o menos Pero es una locura eso Porque te ahorrás el estacionamiento El tiempo Ahora que está lindo Con el fresco te abrigás Es divino Por eso les digo de nuevo Que elijan sin humo Vamos por una Argentina Con una mayor claridad Y menos tóxica Porque zanra es ecología en acción No están teniendo un déjà vu Lo estoy haciendo de nuevo Unite al Power Team 100 kilómetros por hora Por 100 kilómetros de autonomía Y la cargas por 20 pesos Atención Hoy podés tener tu franquicia Zanra En cualquier parte del país Llamalos y te asesoran Escribiles a ZunraArgentina.com.ar O comunicate al 114492-4454 Zanra Vehículos eléctricos Zanra Tu independencia en movimiento Te lleva a tu destino Zanra 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 ¿Te gusta el helado? Zanra ¡Qué rico! ¡A todos! Esto me vuelve loco Galletita y helado Mi perdición y chocolate Porque le damos la bienvenida A nuestros amigos de Zaytú Gente, un aplauso por favor Esta noche Pinto heladito Y del más rico Porque Zaytú Nos acompaña Con la más amplia variedad De cremas Bomboncitos Y postres helados Mirá Esta mini tortita Mirá lo que es Es de crema Riquísima Quiero ya Ahora voy a repartir El que se porta bien reparto Para todos Búscalos en tu adelería más cercana Y empezá a disfrutarlos Zaytú Sos vos Zaytú Sabor el gelato Zaytú Todo el año Zaytú Zaytú Todos los sabores Zaytú Rico y cremoso Zaytú Helado Zaytú Le pregunté recién Yo le pregunto siempre Estamos acá Está, está Me estoy mandando unas cagadas Hoy, perdón Hoy es el programa Que ya está Todos los salagos Que me gané este mes Hoy la cagué Le estaba preguntando a Pedro Si estaba bien Me dijo Excelente Excelente A mí me importa Que los invitados La pasen bien Me están escribiendo Muchos amigos Y todo Cosas buenas Se ve mucho Se ve bien vendido Muy bien Pedro Nos sirve todo Todo el lago nos sirve Vamos un mes recién Che Vamos a El tema que me encanta ¿Has usado? Yo sé que no Porque lo hemos hablado Pero aplicaciones de cita no No, no, no No, porque hay una de trío Te aviso Me enteré El otro día No, digo porque ¿Te enteraste? Porque aparece ¿Sabes cómo fue que me enteré? Por Connie Ansaldi Que lo cuenta en Instagram No, porque por ahí aparecieron Cuando ya estabas en pareja Y también podías haber usado Y me contaba que sí ¿Cómo se llama? ¿Trinder? Trinder, sí Cómo nos perdimos Carlos Paz Lo que se perdió Carlos Paz Bueno Vas a tener que elegir Entre dos cosas Porque debido a tu fobia Con el teléfono Que vamos a decir Que de verdad Te cuesta atender a la gente Y no te juzgo Yo también Sí ¿A quién Sí Le atenderías el teléfono? O dejame que te diga ¿A quién te haría? ¿A quién te haría más pudor No atender el teléfono? Son diferentes Ese me parece que va por ahí ¿A Marcelo Tinelli O a Lissi Tagliani? ¿A quién? ¿Y a quién lo terminás atendiendo Entre ellos dos? Tenés que atender a uno No, a Marcelo a ti A Marcelo, perfecto A Marcelo a ti Sí ¿Marcelo o el chato? Uy Y a Marcelo Y a ver Está bien, está bien El dueño del circo ¿Marcelo o Iguena Calabró con los chiquilines? A Marcelo Muy bien Le mando un beso ¿A quién le mando un beso? ¿A qué? No, a María Calabró que hoy hablé Somos muy amigos ahora A Eli yo le mando un beso A Eli que la adoro La amamos Porque le recuerdo a la gente Por las dudas Primero que soy amigo De María Calabró ahora A partir de ahora Un beso a ella de la nata Que ya hablamos por Whatsapp Pero que Pedro Tiene un tema Que de verdad Le cuesta El teléfono Soy fóbico El teléfono No contesto A vos te contesté enseguida Encima ahora con esto Que viste que podés Reenviar el audio Y te lo escribes Nos lo contó Rada ayer Él usa lo que Rada contó ayer Inteligencia artificial Pero sí Me cuesta mucho Pero no es que A alguien No, no es de mala onda En general Sí, el vínculo con el teléfono Y es un problema Y lo sufro No, vas a estar bien Vas a estar bien Seguimos entonces Marcelo O nuestro amigo Fede Jope Eh... Fede Fede, sí, está muy bien Fede o Georgina Alvarosa Con quien han sabido trabajar A Fede A Fede, perfecto Fede o Pablo Aymar Grande, Pablo Tiene un aire, eh Tiene un aire, eh No, me... Con Pablo Mirá, apareció Pablo ahí ¿Por qué te ríes tanto? Porque no, no No le va a gustar estar ahí Pero... ¿Por qué no le gusta estar ahí? Pero perdón, Pablo Porque es tímido Porque es tímido Pero me quedo con Pablo Porque si escribe Pablo Es porque algo pasó Perfecto, perfecto Pablo Aymar o Siguiendo con Río Y Marcelo Gallardo Y me quedo con Marcelo Porque Lo de Pablo Va a ser interesante Porque seguro Va a ser una comida Un asena O algo ocupado Pero Marcelo Nunca me escribió Entonces... Primera vez Claro, primera vez Perfecto Sos virgen de Marcelo Marcelo Gallardo o Ciro Martínez Eh, no Me quedo con Marcelo Porque con Ciro hablás Claro, perfecto Marcelo o ¡Dale! Mariano Judica Bueno, con Mariano Ya no hace tiempo Que por ahí nos cruzamos La cancha Que se yo Pero me sigo quedando Con el muñeco Perfecto El muñeco Gallardo O mi homenajeada De hoy Lali Espósito ¡Dale! Bueno, hablamos seguido Con Lali Decirle que venga Boludo ¡Mándalo dosajitas! Pará, pero por qué Por qué me insultan No, pero esta gente Está muy sacada Están trabajando De las 9 de la mañana Hoy hablé Ah, por eso cantaste el té Claro Era como estás haciendo el trabajo Vos cantaste montanez Para levantarte a Paula Yo le canto a Lali Para tenerla acá ¿Lali contestó? Sí, que por ahora No me dijo Pero No pierdo las esperanzas Sí, voy a seguir Lali es lo más grande que hay Es lo más grande que hay Y la adoro Pero está full Está full y la entiendo Gallardo o Lali Eh... Lali Perfecto Lali Me quedo con Lali Por Lalibertadores Y bueno O Ferden Ay, mirá ¿Quién es Maluma? Es como entre Maluma Es Maluma Maluma peronista parece A vos te contendés ¿Por qué hacía así? ¿Pero eso lo hiciste para eso? No, no, no Es una foto mía Es una foto de archivo Es un archivo Eh... No, me quedo con Lali A ver si la puedo convencer Perfecto, bien No, ese es el productor que tiene Perfecto Lali O la jefa Paula Chávez No, Paula Sí, Paula Se pudre Y ya ahí Terminó el juego Sí, terminó No, es too much Es too much Es too much Hermanos ¿Nos está viendo Paula ahora? Espero que no se haya quedado dormido Si nos está viendo Que mande un mensajito La amamos La amamos Sí La amamos Está en su mejor momento Y vos también Y en la comedia La rompe En plan perfecto Es la vuelta a las tablas Con todo Está excelente ¿Para cuándo es la próxima vez Que los podemos ver entonces? Ahora, el próximo fin de semana Vamos a estar en Montevideo En el Teatro Metro Nos miran mucho en Uruguay Sí, es hermoso Vamos a ir para Uruguay Dos fines de semana Estamos el 28, 29 y 30 Y esas semanitas se quedan Nos quedamos ahí paseando por Uruguay Hermoso Nos gusta ir Y después el 567 El siguiente fin de semana También en Uruguay Después estamos en Ituzangó En Loma de Zamora En La Plata En Mendoza En San Juan En Junio y Julio En el Teatro Broadway En Calle Corrientes Y después por ahí agregamos más fechas Y aparte voy a decir algo cortito Que Paula dice Que yo lo sé Pedro es el creador 100% y total De la obra en la que está ahí cada año Creo que la gente por eso te elige No solo lo que pasa durante la obra Y cuando empieza la historia Sino todo lo que pasa cuando Se bajaría el telón Y la Kiss Cam Y todo lo que fue Sabe que es una experiencia Como realmente única Y ya que lo ha instalado Al principio hace, no sé 6, 7 años Empezó medio, bueno Sí, el joder Me gusta joder con la gente Divertirme Y ahora quedó instalado, digamos Eso, hace 7 años Que termina la comedia Y arranca Y después empieza un show Hermoso Siempre termina subiendo la gente Y todo Y bueno, la pasamos muy bien Yo te quiero contar algo Que mañana voy a estar yéndolo a ver a él Hoy toda la ciudad colapsada Porque se viene El Visa Rap Live Tour Y Brahma Te invita a participar por entradas Entra en Brahma.com.ar O escaneá este código QR Creá tu propia session Con la ayuda de Inteligencia Artificial Y listo Ya estás participando por entradas La vas a hacer Y te va a quedar espectacular Creá tu session con Brahma Y participá por entradas Amo 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 Mañana voy a ver a Visa Abril en Direct TV Está lleno de entretenimiento Y viene con una oferta única Mirá Te suscribís a paquete Desde 2.799 pesos por 3 meses Repito Un paquete Desde 2.799 pesos Pesos por 3 meses Consultá por planes Con Disney Plus Y Star Plus incluido Sin costo adicional Aprovechá ahora Llama al 0810-333-8300 Y no te pierdas Todo lo que Direct TV Tiene para ofrecerte Mirá Abril en Direct TV Pizza Rap Live Tour Copa con Mebol Sudamericana La Liga Aprovechá esta oferta única Por 2.799 pesos Por 3 meses Suscribite a Direct TV T.Go Bueno, hice un live En mi Instagram Antes de empezar Le apruebo sonido Del tema ¿Qué hora vamos a cantar con Pedro? En vivo Pero antes les cuento Que para Swiss Medical Conectarte con las personas Que querés Y con las cosas que te gustan También es cuidar tu salud Mirá Estoy haciendo un vivo desde mi cuenta Ferdente Quiero que ustedes vean Lo que veo yo Antes de terminar el programa Ya nos vamos Y quiero agradecer a Mel Mi espíritu libre Vino y espumante Extra De mi amiga Pame David Que lo podés conseguir en Deba Ricas Y gracias a Argen Prom Que se va a llevar las copas Pepe que estuvo espectacular Especialista en programas de fidelización Por el regalo para nuestros invitados Gracias a la gente de Empanadas Mi Gusto Por acompañarnos Pueben las empanadas Mi Gusto Que son empanadas de verdad Y ahora sí Pedro querido Un plan perfecto en Uruguay Ya después se viene la gira Vamos al Teatro Broadway en Julio Por todos lados Un plan perfecto Ahora vamos a Uruguay Así que Sabés que descubrí Que me empezaste a seguir recién Sí boludo Un papelón Pará Voy a confesar una cosa Que voy a decir acá Siempre que viene un invitado Entro a su Instagram Porque tuve una época en pandemia Que silenciaba a mucha gente Porque estaba muy mal Pará dolor Y dije A ver si lo tengo silenciado No No lo seguía Malísimo Bueno nos vamos con este tema No por favor Por favor no abandones el móvil Vamos que José Nune nos matan Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Nos vemos mañana Acá con Pablo Echarri Y nos vamos todos Pa 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 Dale ese viene Tuvo un problema De difícil solución En una época difícil De mi vida Estaba entre la espada Y la pared Y aguantando los niños De mi familia Yo no quería una vida normal No me buscaban los horarios De oficina Me espirió un rebelde Se reía Del dinero Del lujo Como dice Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo Y mi comida Porque no No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Chao